...de Gida, llamamos por el programa para pedirle que sería bueno que ambos se den una última oportunidad Tomaron la decisión de irse a cenar Vamos con el video Julián se juega su última carta en el amor con Gida Última, última Me consta la sorpresa, la nieve Gida es bastante pesadura, es difícil que cuando uno le dice algo que ella abra un poquito la cabeza y vea la realidad del otro Pero señor Suki, yo le voy a ayudar, ¿sabe cómo? Así que dígalo Gida, por favor ¿Aló? Aló Aló, buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, hola hijita Ah, el papa de Gida Ya ven, ya ven Sí, la verdad, sí he conversado con ella bastante Y justamente yo fui uno de los que le recomendó que se tome su tiempo para que no vuelva a cometer los mismos errores Sabes que te amo, que eres el hombre que más amo en toda mi vida y que siempre voy a estar a tu lado, siempre, siempre La propuesta sigue en pie, quizás no nos apresuremos a volver a ser enamorados si querés, aunque sea, acéptame una cena Yo encantadísima, pero si me dejas ir con zapatillas Tranquilidad es la emoción del momento, igual van a ir a cenar Sí, es que lo que pasa es que mi punto L es mi papito, o sea, si me hace llamar a mi papito yo me muero, me pongo nervioso, no sé Lo apoya, lo quiere, en verdad, porque es un muy buen chico, en serio Es que a nosotros nos encanta comer pastas Me pide un vinito, yo voy con gas, pero sí, la pasamos súper linda Me animé a decir, bueno, voy por un paso menos, o sea, arranquemos por lo menos con una cena Y a ver si funciona, yo ayer la amo, la adoro, es la mujer que quiero tener a mi lado La ropa, la abrigala, hazle cariñito, lávale la ropa, córtale las uñitas, todo para tener a fe Bonito, de verdad, ¿no? El amor, o el perdón, o lo que sea, no se demuestra con una canción o con una cena, yo creo que es constancia, ¿no? Yo creo que van a arreglar sus diferencias y van a regresar, ¿no? He dicho, hermana, dieta, dieta, que te veo lenta Después una copita de vino, para ahí, para nada Después no hay para hacer un remember, recordar los viejos tiempos, entrar en calor Y uff, caíste, llena Oye, yo ya fuera de toda broma, el día que pasó esto, que tú le diste la sorpresa La verdad que es complicado una situación así porque uno va con todo el... Para alguien que es este... Digamos que le cuesta demostrar los sentimientos Pararte en un público, demostrar lo que uno siente Abrir tu corazón, obviamente, es esa persona Y recibir un no por respuesta es, me imagino, más allá de toda la broma que podamos hacer Es doloroso, más aún, el orgullo Es una cosa que a veces a los hombres nos juega en contra, ¿no? Sí, la gente que me conoce sabe que soy orgulloso Sabe que me cuesta ser demostrativo Uno de los reclamos de Gidazi a mí es Que le gustaría que sean más demostrativos Por eso fue que planeé esa sorpresa Quería tratar de mostrarle algo Sí, fue un momento difícil Yo trato de bromear con las cosas que me duelen Cuando digo que soy el choteado del Perú y todo Sí lo sentí así, sí sentí que fue un momento difícil Me río de la situación porque así me enseñaron a afrontar los momentos difíciles Pero bueno, por suerte ayer tuvimos una cena Gidazi eligió el lugar Por eso puede ser que tengamos unos kilitos de más ¿A qué fueron que comer? Pastas, seguro Pastas, de todo Milanesa, la napolitana ¡Qué rico! Sí, rico, rico el lugar ¿Usted pagó? Yo pagué, para que después no digan Porque dijo, duda de si lo paga la producción o lo pago yo Mostré que lo pago yo Y después pasa la factura por otro lado No, no, fue un momento lindo La verdad que fue lindo porque en realidad nosotros nos vemos siempre trabajando Nos vemos muy tempranito y siempre conversamos de temas laborales Separamos lo que es laboral de lo que es personal Y ayer por primera vez tuvimos una cena Hablando de temas personales y no tocamos ningún tema laboral Eso es bueno a veces, ¿no? A veces cuando compates mucho el tema laboral Uno se deja llevar por los problemas, por el día a día, por lo que pasa, por lo que no pasa Y a veces la relación queda de lado Me encantó lo que hiciste el otro día acá Que nos hemos tomado para pensar No fue en vano Yo me di cuenta que las cosas no han sido tan fáciles Pero nosotros estamos acostumbrados a decir las cosas cantando Y no en palabras porque creo que se nos hace un poco más fácil decirlas así Así que te quiero decir esto Te cuidaré cuando caigas Cuando el mundo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Lo rescataré por ti Y tengo miedo Si se apaga el sol Que no haya más color Y que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti Mi mundo es distinto al de ayer Sin ti Así se canta Te amo Creo que no hay nada más que decir Que te quiero morir Cuando no hay cariño de verdad Cuando la vida te junta Cuando el destino te une Los problemas se solucionan Los problemas se superan Y el amor permanece Que creo que es lo más importante La comunicación siempre tiene que ser algo Algo permanente Oh no, no No, no, todavía no No, no la bajes No la tire No, no, no Jefe no se me pongas celoso No, no se preocupe No, el jefe de los máximos ha sido mi cómplice El día de hoy Yo quería que no te des cuenta Quería sorprender Que estoy muy nerviosa Quería sorprenderte Y creo que lo logré Porque todas las cartas que te jugaste No fueron en vano No, para nada A ver, mire eso Mire esa carta Mire esa carta Mira, yo quería hacerles una pregunta Que obviamente acá se ve la relación Que ustedes han tenido Cómo fue el proceso Nunca lo tuvimos aquí en combate Porque ustedes se tomaron el tiempo suficiente Y necesario como para poder desarrollar La relación en otro plano Que no era el público Que me pareció muy bueno Por parte de ustedes Pero creo que sería bonito Creo que no te lo he escuchado decir a ti ¿Qué tanto vale Julián para ti? Y si alguna vez te imaginaste Que el amor lo ibas a encontrar En Julián ¿Sabes qué no? Yo cuando lo conocí a Julián O sea, las primeras veces que estuvimos juntos hablando Me pareció un chico súper loco Desenfrenado, renegón Pero nunca se me pasó por la cabeza Que podría llegar a tener una relación con él Pero la amistad se fue dando Y llegó un momento que no podíamos separarnos Y yo me di cuenta y dije ¿Qué está pasando? Pero hay una cosa importante que tú estás diciendo Que tiene que ver con la amistad Creo que es un ejemplo para muchos jóvenes que nos ven Creo que la amistad es el inicio De una muy bonita relación Porque a veces cuando no hay de por medio de una amistad Cuando no hay comprensión Cuando no hay entendimiento A veces una relación puede ser simplemente un enamoramiento fugaz Y que cuando hay un problema como este Simplemente la relación se rompe rápidamente Y no hay cómo solucionarla, ¿no? Exactamente Yo por él, aunque no lo crean He dado mucho y he hecho algo que nunca había hecho Ver mis errores y sentar cabeza y no hacer las cosas a lo loco Yo creo que cuando uno quiere, de verdad, trata de mejorar Si la persona que está a tu lado te mejora Es la persona ideal para ti Totalmente, totalmente, Julia Y eso es lo que va a hacer Tú sí lo comentaste la semana pasada Que me pareció un acto muy, muy, muy lindo Y totalmente noble de tu parte Arriesgarse en público A hacer una demostración de cariño Sin saber efectivamente si era un sí o un no Tiene muchísimo valor Y la verdad que mi respeto por eso Creo que es complicado Pero hoy ¿Te imaginaste que ese día que llegaste Que entraste por la puerta Con un peinado totalmente diferente Con un pantalón blanco Te ibas a quedar en el Perú Ibas a ser parte del Perú Pero que lo más importante Te ibas a enamorar de una peruana No, jamás Yo vine además con mis barreras Súper levantadas Creo que si demoramos tanto En establecer una relación con Gida Fue porque yo tenía mis armas Y mis defensas de no enamorarme Porque habías pasado tal vez por algo complicado Y porque mi vida estaba en Argentina Y yo pensé que venía unos meses a combate Y me regresaba Lo repito y lo voy a repetir de por vida Que si yo estoy hoy en día en Perú Es gracias a Gida Y por Gida en un 70% Y un 30% Por lo laboral Que le agradezco a todo el Perú Por lo que me da día a día Y también por lo que me dio la vida Que es Gida Que pasamos momentos difíciles Que esto te demuestra Que si uno la lucha Las cosas Si van a ser Son Y si hay algo que me dijeron en Argentina Cuando viajé el fin de semana anterior Es Si Gida realmente es tu amor Dejala Dejala ir Y si realmente es tu amor Van a estar juntos Porque hay que confiar en el destino Nada más Bueno chicos Simplemente de ahora en adelante Vivan la vida feliz Disfrútenla Yo los dejo Porque tengo algo Que decirle Ahí está Se la llevo Se la llevo puesta Mi querido jefe